El Pacífico 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 profunda, espiritual alegría, ¿sí? bueno, sí, hay canciones tristes ¿verdad? pues de todo, ¿no? un poquito o quisiese creer que tengo de todo un poquito, canciones prendidas, bueno, esto así como más alegre, ¿no? más la escogimos pensando, ¿verdad? en estos tiempos, ¿no? de pandemia y esto y este pero pues, sí, de todo un poco rock, música dance covers, música original oye, también hiciste algo con Araceli Collazo sí, Araceli bueno, de Poli Romero le mando un abrazo enorme, me ayudó a grabar el disco Vibrato no solo ella, pues también estuvo Andrés Cantizani por ahí ayudándome Tony Matito Bersellino percusionista, baterista argentino Alejandro Pájaro Medina ¿verdad? que ahorita está en Argentina y así, bueno, tuve puro crack puro, puro star Jano también nos echó la mano Jano con unas piezas este, entonces pues Vibrato ¿dónde lo puede escuchar la gente? completo eh, ah caray bueno, tendríamos que buscar discos a ver si todavía tenemos por ahí eh, pero si no no lo hemos subido a YouTube todavía o a Spotify ya es hora es hora si, hay que hacerlo eh, bueno pues este es To mi compadre y si hay cosas tuyas en las redes me supongo y si, ahí en YouTube este, con Araceli Collazo que nos ha ayudado mucho en muchos eventos eh, este, pues si ahí en YouTube hay varios videos el Chiquiquiquicong que creo que es así como muy conocido eh, en fin pues si, si hay algo de eso ahí en la red pues un saludo para mi gran amigo Víctor Hugo Valdivia autonombrado el que la hace la grava es una idea concepto todos los derechos reservados y gracias por invitarnos a platicar con con To yo soy López Moya adiós clavo me va me va me va me va cariño permanente somos todos las amenas y lo que hemos de ¡Suscríbete!